Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo Hoy vamos a hacer un trekking Estamos en este preciso momento en la base del Cerro Catedral Ya se puede ver que hay muy poca nieve en el cerro Son las 9 menos cuarto de la mañana Y en breve estamos por comenzar esta actividad Antes de contarte que vamos a hacer hoy Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a activar la campanita así no te perdes de ningún video Hoy vamos a hacer un trekking a uno de los refugios más conocidos Y típicos de Bariloche, el Refugio Frey Que está detrás del Cerro Catedral Que lo veníamos postergando porque estaba cerrado Primero por el COVID y después estaba el sendero cerrado por la cantidad de nieve Habilitó hace muy poquito Como está en el sendero no hace falta llevar ni raquetas ni grampones Solo hay que llevar un buen calzado y tener cuidado Porque hay mucha nieve y mucho hielo en el camino Y ya esta presentación Ahora estamos esperando a que lleguen 5 amigos más Que se van a asomar Una caravana tremenda hermano hoy 4 brasileños Así que vamos a hablar más portugués que español Y Mauri que es de acá de Dinahuapi Así que ya los van a estar viendo Ahora se los vamos a presentar Bueno y acá está toda la delegación Mauri Acá estamos con los chicos Amanda y Gustavo De Duas Vidas Du Mundo Duas Vidas Du Mundo Si Para arrancar el Frey Y Ale y Duda A ver Get Outside BR Bueno esto no sé si va a llegar a ver Es algo que no hemos visto nunca Se llama pelo de hielo Se genera por la evaporación del agua del suelo Y a medida que se va evaporando Se va congelando Y se forman tipo estalactitas Miren lo que es Muy raro No me gustan la errada Y pero no hay que ir por arriba del hielo No se puede pasar Bueno Espero no enterrarme con el celular Ay que romántica Bueno Hemos pasado Esperemos que la parte más complicada Caminamos todo como a lo largo de De un arroyito congelado Había mucho barro y mucha agua Arrancó muy interesante el caminito Mucha nieve Y Por así largamos Así que Exponemos todo como a lo largo de la noche Y Y Y Y Y Y Y Y Y Llegamos acá, está super abierta la vista, se ve el lago Gutiérrez Bueno, llevamos como, no sé, 3 horas de caminata Venimos muy lento con todos los youtubers Y allá a ese piquito deberíamos acercarnos un poco ¿Hasta allá? Sí Vamos a bajar Bueno, acabamos de pasar por un cartel que nos indica que nos quedan 7 kilómetros y medio Acá atrás tenemos toda la montaña Y allá atrás, que no se alcanza a ver, se pueden distinguir a penitas los medios de elevación del Cerro Catedral Así que vamos a seguir para llegar a la próxima parada que es el Arroyo Bantíter Acá está la bifurcación del camino Para aquel lado va al Catedral Y si bajás, vas al lago Gutiérrez, que son las dos maneras de llegar a la cima Y si te das vuelta, hay un cartel que dice Frey 2 horas Así que, allá vamos La verdad que el camino está bien marcado, pero está lleno de hielo Está marcado y bien señalizado Sí Hay muchos carteles nuevos, marcando kilómetros y el tiempo es nada Solo hay que tener precaución con el hielo Porque patina mucho Estamos yendo bastante más despacio que lo habitual Esperemos poder llegar a tiempo ¿Estamos cansadas? Sí Todo lo que no tenía de empinado antes, lo está teniendo ahora Así que estamos acá, en este bosquecito lleno de nieve Ahí viene todo el equipo Acá hemos llegado al Arroyo Bantíter Trabamos la cerveza, lo único que conociamos Bantíter era la cerveza Bueno, estamos muy cansados Es la 1 de la tarde O sea, llevamos 4 horas de caminata Venimos muy despacio Hemos llegado al refugio Piedritas Que es la primer parada en este trekking Vale aclarar que venimos lento porque somos 7 personas De las cuales 6 venimos firmando Y el pobre Mauri que no quería aguantar Mauri es el mayor coleccionista en Argentina de Legos Tiene su casa en Dinahuapi Que se llama Casa Lego Imitando una casa en Legos ¿Qué tal la caminata con tantos youtubers? Bien Vamos despacio pero algo interesante O sea, material no te va a faltar Si querés algún recuerdo Vas a tener un montón Un refugio Hay una salamandra Y una ventanita Con una puerta Vení Hay alguien que le da miedo No me gustan estos lugares Bueno, arriba del refugio hay un árbol Y es una piedra Bueno, después de una parada En el refugio Piedritas Seguimos Que tenemos una hora más De subida para Para llegar al Frey Ahora Vamos a salir del bosque Y se va a empezar a ver toda la La montaña Que inmensidad Impresionante Miren lo que es esta vista Parece una pared Impresionante ¿Cómo animo Ale? Bien Bueno La última parte Es realmente dura Subí En 600 metros finales Subí 400 metros de desnivel Está realmente pesado Uy Nos agarró la alegría Porque no habíamos visto Ahí se ve El refugio Ya llegamos A ver la cara de fastidio Ay, quiero llegar No hay más Ya estamos Acá atrás Están esas bajadas Del otro lado Están las aerosillas De catedral Nubes Bueno Vamos Últimos 200 metros Ya estamos Estamos llegados Al refugio Frey Wow Yuhu Un poquito más de 5 horas Duró la La travesía Para llegar Esperemos Volver un poco más rápido We are the champions Adiós My friends Bueno Hemos llegado Al refugio Acá atrás mío Hay una laguna Que Disculpenme Pero no me acuerdo El nombre Así que Cuando editemos Este video Lo voy a poner Acá abajo Se congela Y en algunos momentos En invierno Suelen usarla Como pista De patinaje Yo Ni loca Me animaría A patinar ahí Es impresionante La vista Que hay acá Y todas las agujas Son los ricos En la montaña Del catedral Es impresionante Y acá también Acá Se encuentra El refugio Que enseguida Ya lo vamos a mostrar Por dentro Y les vamos a brindar Información De costos Ahora vamos a comer Porque tengo Mucho Mucho El día que hace hoy Es Espectacular Bueno Este es el Refugio Vamos a venir Almorzar O desayunar Con esta vista Bueno Estamos subiendo El refugio Que no está habilitado Así que No hay nadie Hay varias Cuchetas Y la vista Es única Les voy a brindar Info De los precios De la temporada Pasada Hay espacio Para hasta 40 personas Más o menos Si o si Tienes que reservar Antes por la página web Que la vamos a dejar Acá abajo Y los precios Rondan en Pernoctar acá Sale Mil pesos Y eso Es solamente Digamos Dormir acá Y el uso De las instalaciones De la cocina Que hay abajo Si quisieras dormir Y tener Como pensión completa Que es desayuno Y cena Eso salía Mil quinientos Dos pesos Obviamente Como dije recién Esos precios Son de la temporada Pasada Ahora seguramente Van a tener Un incremento Pero bueno Para que se den Una idea De cuáles son Más o menos Los costos Creemos que es algo Que vale la pena Porque la verdad Que la subida Por lo menos ahora En invierno Es bastante intensa Entonces sería ideal Poder quedarte acá A pasar por lo menos Una noche Y bajar mañana Bueno y acá Está la cocina Mirá Nunca en la vida Te he visto Longando Este es el espacio Común de cocina Que está incluido Con el precio De lo que sale El pernocte Mirá Uso de cocina Exclusivamente Doscientos pesos Doscientos pesos Nos vamos Son las cuatro de la tarde Tenemos un buen rato De vuelta Así que Vamos a ver La verdad que es Espectacular Si lo ideal Es venir en dos días Subir un día Y quedarte a disfrutar Toda la tarde Pasar la noche Y volver el día siguiente Pero bueno En este momento atípico No está permitido Así que solo se puede venir Por el día Pero igualmente Vale la pena La comida Ya creo que Tengo que ir a非 Ah cara Hele que ir a felicit Música Bueno, acá estamos pasando por una zona donde ha habido Avalanchas, miren como están todos los árboles Tumbados Los troncos quebrados Y todo Y todo caído Por eso es importante Chequear El estado de los caminos Antes de Hacer los senderos, porque cuando hay peligro de avalanchas Los cierran No es No es joda y es realmente Peligroso Bueno, con esa cara y pela Son las 8 menos 10 de la noche Estoy muy cansada Se está haciendo ya Oscureciendo y todavía estamos A 2 kilómetros, así que adivinen que Otra vez nos va a agarrar la noche Caminando por la montaña Vamos rápido, porque nos queda todavía la parte de Barro y mucha agua Así que Seguramente lleguemos de noche, pero Como siempre Va a estar todo bien Esas son las luces Del catedral Así que Otra vez De noche Son Como las 9 de la noche Se nos hizo muy tarde Porque el camino estaba muy complicado Había mucha nieve, mucho barro Pero Es un llegado Vamos a hacer una foto todos juntos Nos metemos en el video De los chicos que están grabando ahí Bueno, casi las 9 de la noche Nos venimos abajo a un reflector Para filmar Porque no se veía nada Hicimos 22 kilómetros Muy cansados Muy lento Porque Íbamos filmando todo el tiempo No, y aparte el camino estaba muy muy complicado Sí, había muchas partes de muchísimo hielo Pero Re contra valen apenas Esperamos que Les haya gustado el video Gracias por haber llegado hasta el final No hay duda ahí atrás Venido, venido Me gustaría mucho que escutasen a esos chicos Espera, pero le estás tapando la ¿Ahí estaríamos todos? Sí Bueno Esperamos que Les haya gustado el video de hoy Vayan a seguir a los chicos de GetAusay Y se inscriben en un canal Dejen un joinha Y comentan un video Chao Nos vemos en el próximo canal ¡Suscríbete al canal!